y i i i i i i i Donde aquí va a ser un planero que tiene el movimiento y no se puede aportar a su vida. Bien, ¿qué podemos aportar? Creo que es un modelo de negocio. Vamos a ver, vamos a ver si tenemos actualidades. Es un modelo de negocio a su presupuesto con la creación de alimentos y nada. No es un modelo de negocio con la creación de un sistema de negocio. Y el modelo de negocio es el modelo de negocio de forma más. Es decir, el modelo de negocio no se puede aportar. La nuestra oficina tiene dos orientaciones, empresas y también particulares. Las empresas, evidentemente, insisto, no solamente en el sector agroalimentario, la nuestra proximidad es el efecto de ser cooperativa concibe a nuestra entidad como un instrumento al servicio de los clientes, que también son en gran medida los nuestros propietarios. Por lo tanto, empresas pequeñas, medianas, microempresas, van a tener alí xente que os vaya a atender muy bien y sobre todo que os vaya a asesorar. Y los particulares igual, tanto en la gestión de aforro como también en los investimientos que puedan estar a hacer en las compras de viviendas, etc. Insisto, desde la humildad y sobre todo desde el compromiso de atopar siempre la mejor solución con total y absoluta transparencia. Pues vimos aquí coa intención de, efectivamente, primero ampliamos a nosa red en Galicia, esta sería a cuarta oficina, a de Santiago, próximamente ímos a abrir en Lugo, e también en Vigo, e más adiante en Pontevedra. A nosa intención es, efectivamente, apostar a través da nosa especialización, tanto no sector agroalimentario como también a través da nosa proximidad de cos clientes, pues apostar por revitalizar a economía galega e darlle un impulso, e sobre todo favorecer a creación de emprego, que tan importante. Nosotros somos unha entidad, somos unha cooperativa de crédito, fruto da fusión de 40 caixas rurales de toda España, e tiñamos moito interés en entrar en Galicia, primero porque é unha región, unha comunidade autónoma de gran importancia desde o punto de vista agroalimentario, non solamente no agro, tamén no pesqueiro, e despós que a noso modelo de negocio, basado na proximidade, encaixa perfectamente coa tipología de clientes que temos aquí en Galicia. E pola experiencia das oficinas que xa habríamos aberto fai unhos anos, démonos conta que realmente merecía a pena apostar por abrir novas oficinas en Galicia. Creo que as dúas claves fundamentales son, primero, entender o negocio dos nosos clientes, xeñan empresas, entender tamén as necesidades dos particulares, e como somos unha entidade moi próxima, poder estar en condicións de dar resposta ás distintas necesidades, xeñan do tipo financiero, como xeñan tamén a xestión de patrimonios. Pero incluso diría máis, a nosa especialización no sector agroalimentario, fai que teñamos unha unidade específica de innovación agroalimentaria que está especializada nas novas tecnologías en a xestión de empresas agroalimentarias. Empezamos fai moitos anos, 50 anos, creando incluso centros de experimentación con investigadores nosos que están investigando, hoxe en día xan en distintos campos, tanto hortofrutícola como tamén, por exemplo, na xestión da auga, impacto, por exemplo, do cambio climático na agricultura en definitiva. Creo que, a través do conhecemento, da experiencia da nosa entidade, podemos dar un valor engadido á economía galega, e en particular ás empresas, que, sin dúda, contribuirá a mellorar a competitividade que o emprego en esta terra.